...dame así, perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te veo, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú, y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé, y la hice de besar. Mi vida eres tú, y solamente tú, abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. ¡Gracias! 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 ¿No? ¡Pero por Dios, carabalena! ¡Ay, ya! ¡No provoques más a tu marido, chica! ¡No me vas a perder! ¡No, precisamente, chica, hay un hombre tan bueno como Lino! ¡No, hombre! Es lo único que tiene que se fue a Perlame, te acasará inocencia, y claro, como lo tuvo que botar para dejar el galanzote de la niña metido ahí adentro, anda así con esa rabia. Es todo lo que tiene. Imagínate, Vale, como me puse yo. Me quedé, mi amor, como dice Piero. ¡A no nadada! ¡Ay, pero si tú eres, chica! Tomar reírte de una cosa así, y tomar un momento tan serio en broma. Bueno, ahora no me río. Pero imagínate cómo me puse en ese momento, Maggie. Me emocioné. Imagínate que hasta lloré. ¿Tú sabes qué fue para mí verme ahí? ¡Qué pie! Aunque fuera por un momentico, chica. Debe ser algo así asombroso saber que vas a volver a caminar. Sí, sí. Todos estamos muy contentos. ¿Verdad, mamá? Claro, claro, mi amor. Hace mucho tiempo que no teníamos una alegría tan grande en esta casa. ¿Y sabes cuándo vas a volver a moverte? Bueno, según lo que me explicó el doctor Zanoja, eso todavía demora un poco. Él iba a tener que hacer una serie de ejercicios. Y luego tendrá que usar unos aparatos especiales. Bueno, mira, ahora yo sí que lo soporto todo. Como estoy segura de que me voy a poner bien, bueno, hago lo que sea. Incluso mañana voy a tratar de pararme otra vez. Ay, hijita, cómo me gustaría verte ir contigo. Bueno, lo mismo dice Darío. Ah, mira, y a propósito, ¿dónde está él? Ay, chica, muy bien que está trabajando. Me dijo que tenía no sé qué cosa atrasada. Lo de él es puro trabajo, trabajo, trabajo. Imagínate que hasta de noche viene aquí a sacar cuentas. ¿Qué pasó? Se quedó esto, hermano. Ah, gracias. Claro. Oye, mi hermano, tremendo empleado que nos ha resultado usted, ¿no? Más de las 10 de la noche y usted todavía trabajando. Bueno, usted también. Bueno, pero es diferente. ¿Sabes? Yo soy un hombre solo. Y la verdad es que mi gran pasión ha sido esta empresa siempre. ¿Tú sabes cuántos años tengo yo aquí? Desde que se fundó, Darío. Esto ha sido algo así como... ...como mi casa y... ...el trabajo ha sido como mi distracción. Bueno, ahora también podría irse y... ...entretenerse por ahí y distraerse, ¿no? No, amigo. ¿Qué va, Darío? A mis años. Además, no tengo esa costumbre, chico. Yo, francamente, prefiero quedarme aquí... ...sacando mis cuentas. En cambio, tú, muchacho. Un elemento que se puede decir que está recién casado... ...y con una muchacha tan bella como la Beba. Muy bella. Además, te acaban de dar la noticia de que... ...se va a curar definitivamente y que se paró, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo nunca me equivoqué cuando... ...sabía que ella iba a vencer su invalidez. Oye, por cierto, ¿te enteraste de... ...de la gravedad de la amante de Alejandro? Sí. A mí me lo dijo Berta, ¿sabes? Me dijo que estaba condenada... ...que no tenía salvación. Bueno, entonces las muchachas del pueblo nos reuníamos... ...y nos íbamos al cine a ver matinenos. Y todo era muy divertido porque como todas nos conocíamos y... ...y bueno, entre los saludos y las cotufas... ...y los enamoraditos, ¿no? Lo menos que hacíamos era ver la película. Gracias, Alejandro. ¿Qué? Gracias. Sí, gracias por venir a verme. No sé si yo... ...yo... ...era lo menos que podía hacer. ¿Cómo te sientes? Bueno... ...bien. Todavía no hay... ...dolores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Mañana... ...va a ingresarme. Buenos días. Gracias, está aquí. Váyase, por favor. No, no, no. Un momento, ¿eh? No me voy a marchar. Váyase, señor. Se lo ruego. Mire que se puede formar un rollo. ¿Ah, sí? ¿Y qué importa? ¿Qué te pasa? Estás asustado. Es curioso, ¿eh? Yo te pensé mucho más atrevida. Recuerdo perfectamente tu intervención en el caso ese de la niña perdida. Cállese. Cállese. ¿Sabes una cosa, pequeña? La policía podría estar interesada en que alguien le contara cosas. El caso todavía no está cerrado. La señora Marioma en aquel momento estaba trastornada. En aquel momento nada más. Oye, eh, 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 tú andabas con la, con la niña cargada de un lado para otro. ¿Lo recuerdas? Yo lo hice por ayudar a la familia. ¿Por ayudar a la familia? Qué bien. Pero te convertiste en encubridora. Ay, señor. No me delate. No me denuncie. Mire que... José, pero... ¿Pero cómo te atreves, chico? Pero estás lo último. Sí, María. Cállate. Por favor, vete. No, 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 no. No me voy. Gonzalo, salte aquí. Fuera. Espera, espera. Déjame hablar. No me voy. ¿Me oyes? Mira, Gonzalo. Dime. Gonzalo, por favor, ve. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, Gonzalo? Este, venía a visitar a tu señora madre. Quiero decir, a tu verdadera madre, Luis Alfredo. Nos conocimos en... En Colombia. Somos muy buenos amigos, ¿sabes? Los dos trabajamos juntos en el mismo teatro. Qué raro, ¿ella no te lo contó? Avísale, por favor. Permiso. A no vestirte. Esto... Bueno, cuéntame cómo van tus cosas, cómo están tus problemas. ¿Todo bien? Más o menos. Ya me enteré del lamentable caso del... del divorcio de tu padre. Parece ser que todo ha ido adelante y... Lamentablemente, Victoria y Alejandro estarán... divorciados dentro de muy poco, ¿no es así? Creo que eso no va a ocurrir. ¿Ah, no? No. Mi papá y mi mamá se están arreglando. Y la muchacha que salía con mi padre... sufre de una enfermedad incurable. Bueno, ¿y cuándo nos vamos? Vamos. Ya te nos vas, hija. Doña Purificación, por favor. Mire, doña Purificación. Este... Mire, por favor, acuérdese que la niña... está dormidita y por favor me la cuida, ¿sí? Sí, mi amor, sí, sí. Si pierde cuidado, yo... ella estará bien, hay quien la cuide. Sí. ¿Por qué le esperas un momentito para yo ir a buscar a Ramón? ¿Y él todavía está aquí? Sí, como no tuve que llevarte a ti a casa, Victoria... entonces le dio un permiso hoy por la mañana a su bebé. Ah, pues sería muy bien, porque entonces él podía llevarlas al hospital en el carro. No, 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 no. Déjelo así, ¿para qué? Además, después se levanta y vamos a perder mucho tiempo... y después que se bañe, se vista y tal. No, no, no. Déjelo durmiendo. Bueno. Ya, ya ven. Ya ven. Bueno, hijita, que... que el señor te ampare. Inocente. Buena suerte. Que todo salga bien. Bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya. Ay, señor. Señor. Que irá a salir de todo esto Ay, cónchale Qué mala suerte Tener que pasarle a este inocente ¿Quién lo iba a pensar? Bueno, sabes una cosa Y si el señor no la ha dejado Él vino a ver la noche ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias ¿Termiste bien? Algo, gracias ¿Sigues tomando esos omnícaros? Bueno, es que todavía los necesito Mira, yo voy a llevar a la beba al hospital Estoy aquí esperando No, no, déjame, déjame Alejandro Es que ella está entusiasmada En demostrarme cómo puede pararse Y yo quiero verla Me va a gustar mucho verla Además, tú tendrás que ir al canal Con más regularidad, me imagino ¿No? Sí, sí Tengo que comenzar la prueba de vestuario Los ensayos, el estudio, ya sabes Ya sabes cuánto me alegro De que vuelvas a tu trabajo, Alejandro Victoria Quiero que sepas que anoche fui a ver a Inocencia No tienes que rendirme cuentas Quiero hacerlo Deseo hacerlo No quiero que haya más mentiras Ni engaños entre nosotros Quiero que confíes en mí Como yo en ti Alejandro, yo Que los dos seamos como uno solo El uno para el otro Laura La verdad es que se te ve muy bien Fíjate que yo pensé que tú jamás lo ibas a lograr Sobre todo teniendo en cuenta El larguísimo tiempo en que estuviste